Es que falta decir que estamos en la primera vez que... ...a la de... ...con... ...pues... ...a la... ...con... ...bueno... ...es que... ...es que... ...vaya, tira... ...los controles... ...senial... ...lo que me faltaba... ...los controles... ...pues genial... ...atacar... ...en un mobio... ...bueno, lo siento... ...me... ...donde estas... ...donde estas... A ver, yo no, yo no he jugado este juego Pero esto se supone A ver, Enrique, ¿me puede guiar de qué se trata? ¿Me puede guiar, por favor? Ah, pues miro ¿Estás vivo? Te podía ver, podía haber pagado por las escaleras Como una persona lo más inconsciente Podía, si quieres no Vale, 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 vale Ya estoy brillando en el tranquillo Vale, vale A ver Estas cosas para hacer los portales Esto se parece un poco a Minecraft Vale, entonces Macota, a ver Macota Esto es un mapa Guay Espera, muerto Macota Nuestra macota Una rata, mira Hay nuestra macota El niño rata Tenemos una macota Vale Empezamos bien Con un niño rata Es que es la de piedra azul de portales Eso es para crear los portales Si das al triángulo Vale Le das al L1 Puedes pasar Y si le das aquí En el signo A ver, pasa Pasa dos veces Al No, no, eso no Eso no No, eh Quédate con el martillo Y dale dos veces A R No R2 R2 Y así puede pasar Sí, sí Fabricar Fabricar Que esos son los portales Las Las piezas de portal Vale, vale, vale Es que Lo siento Banco De trabajo No Ah, mira También También puedo Margar así No, no Pero no No rompan No rompan Que Que lo bloque Que lo bloque Esa Es que yo quiero romper uno A ver ¿Me dejas? Ah, dan dinero Ay, rompé un lanto Lo siento por si estoy un poco distraído, chicos Pero es que yo no sé jugar a este juego Lo digo literalmente Es la primera vez que juego Si estoy un poco aquí empanado No es culpa mía Es que sube, sube Sube, sube Vale, vale A romper A romper A romper las jarras Vale Yo soy más de espada Tú eres más de espada o de arco Espera Nos podemos llevar Las puertas ¿Qué dices? Pero ¿Te puedes construir una casa? Sí Es que tenemos una casa Que al lado Bueno Este juego Es como el Minecraft Es como el Minecraft Vale, vale Es que no sé jugar Pero me está gustando Puede ser que un día Para los reyes Me lo pida Ah, pero para los reyes Ya tengo un juego pedido Tengo el de Lego Star World ¿Puedes pedir dos o uno? Eso no sé si puedo pedir dos o uno Gratea Gratea otro Triángulo Y Gratea Ah, vaya Ya está Ya está Y como cuando Le tenía que dar a enviar A la mochila Antes Mira, mira Edición ¿Eso qué es? Un banco Para hacer armas Y armadura Y armadura ¿Y cómo se utiliza? Hay que conseguir Material que pone Vale Yo voy a instalar Estarando madera ¿Vale? Yo voy a ir rompiendo esto ¿Qué pasa a la madura? Aquí tenemos El algodón Esa hay que romperlo El algodón De la granja Porque El algodón Hace que Podríamos hacer armaduras Vale Una preguntita ¿Tiene hambre? En este juego No se puede tener hambre Solo puedes comer Si Bueno También puedes Comer Si tienes Corazones quitados Pero Pero No, no, no Vamos a aguantar La comida Para más tarde A ver ¿Cuántas cosas? ¡Guau! Vale Yo estoy aquí Dando madera ¿Qué? Aquí hay algo Ricky ¿Será un portal o algo? Por comentario Si sois team Si sois team Arqueros O team O team Guerreros Ah, mira Aquí está Aquí está el portal Acaba de ver el portal Tienes que cogerla Con las piezas de portal Que tenemos Vale 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 Mira Si le da la X Puede esquivar los ataques Mira Ah, sí Es que Mira A ver Vale Vale Ya sé cómo se guarda Ya lo tengo guardado En la mochila Los dos Eso Me acabo de dar cuenta ¿Es una practicación o qué? No Es una plan Voy a caer Las piedras Las piedras Las tenemos que poner En el portal Que tú has visto En el portal Harold ¡Muy bien! ¡Hardold! ¿Cómo mola La cámara así? Estoy la cámara Así Investida O no La más Creo Es verdad Creo que así Viendo toda la pantalla Que hay En medio Mola más Tú Vamos donde exportarla ahí Tenemos que ir Sí La acabo de verla La pieza Bueno Dale al triángulo ¿Al triángulo? Ahora Dale al Ve Te gancho Voy al camino Espera Espera Que voy al camino Voy al camino Pero que no es eso Que tiene que ir al triángulo Para proteger las piezas Las piezas Vale A ver ¿A qué le doy? Ahora L1 A ver No R1 R1 No L1 Eso Ah vale Es que tienes que matar Que matar Bichos A Harold A Harold No lo mata Que mira Que no le hacemos nada Mira Una vida Ah sí, sí, sí Le quitamos un poco de vida Es que no le quitamos nada A Harold Harold Es Es tan mamadísimo Harold Es verdad Esto es como el maigra Se te gastan la arma Se te gastan la arma Ten cuidado No se te rompan No se te... A ver ¿Qué busca el bicho? Vale Aquí está el huerto Que tenemos por aquí Bichos, bichos Ah, por acá hay un... 1, 1 Vale Lo voy a atacar Hasta que se muera No está No está Aquí Indefenso Es un pájaro Puede... Puede volar Ah, vale No, es muy lor No, es un pájaro Sí A ver Lo puedo decir Como quiera Yo... Pero yo sí que puedo Porque soy de arco Yo sí que puedo Pero voy a... Hacer la madura A ver A ver A ver ¿Puedes tirar cosas? No No se las puedo tirar A la cabeza Claramente Espera Yo digo tirarlo Para cogerlo yo Pero también Quiero un poquito Vale Y... ¿Cómo crees Margotón? Vale Voy a hacerme Vale Tengo ocho Puedo hacer una armadura Pero para dos No puedo ¿Eh? Para... Ah, no Guardabosque Guerrero ¿Quieres que te den madura? Vale Aunque... Una para mí Otra para ti Pero yo estaba diciendo Si se pueden sortar cosas Pero en la cabeza no Para que tú Las suertes Y yo las puedas recoger Así de forma un poco Estoy creando Las cosas de guerrero Y de... Vale Ya estoy... Yo ya estoy aquí Al lado tuyo Vale Te lo doy ¿Vale? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se...? Vale Esto es Para ti ¿La he cogido? Sí Para ti Para ti Ya está Se pone de aquí Está aquí Está aquí Estamos remando Estamos callados A ver Espera Que... Quiero armas Necesita algún A ver Te hago una espada ¿Vale? Vale, vale Te estoy poniendo las... Te estoy poniendo las cosas Una espada nueva Y me hago una... Voy a... Madera ¿Vale? Vale, vale Yo voy a... A seguir consiguiendo madera Una preguntita ¿Cómo se craftea la madera? A la mesa de trabajo De antes Que yo estaba crafteando cosas Ah, vale, vale Voy, voy, voy Esto es como un skyblock Algo así, ¿no? No exactamente Sí, pero se parece Me está gustando este juego Ya, es que seguro Seguro que te va a gustar A ver A ver Enrique Que tú así... Espera... ¿Dónde? ¿Dónde el signo de la bolsa? ¿Ve dónde el signo de la bolsa? Te hago... Ah, ¿por qué tú tienes que parar de construir? Así no te voy a poder hacer la espada Vale, vale Vale, vale Espera, espera Es que estoy grafiando madera, ¿vale? Ahora... Ahora te dejo así, ¿vale? Y... Ahí está Vale Dale al círculo Dale al círculo Ahí está Ahí está Voy a grafiar Una... Una preguntita ¿Puedo llevar yo a mi arco? No, se... Ya... ¿Cuándo eres una vez escuder o no? Una vez que eres escuder... Bueno, una vez que eres un... Te voy a tirar tu espada nueva Vale Es de hierro, ¿no? No, normal Solo podemos hacer espadas de madera De momento Vale, y... Vamos a cazar Bueno, vamos a cazar Con lo poco que les quede A nuestras... A nuestras armas rotas Lo que les quede Vamos a luchar con ellas ¡Oh, la verdad que yo llevo ya! ¡Madre mía! Pájaro feo La verdad... La verdad que yo voy a dar más un poquito... ¿Cómo se dice? Un poquito hecha No digo nada Pero tú también tienes que poner las... Las bloques No solo yo Sí, pero... Una... Otra pregunta ¿Cómo pongo bloques? Como en Minecraft Al... Ahí ¿Y cómo los quito? Con la espada... Con la espada... Con la espada... Vale, vale Vale Es que estaba utilizando bloques de tierra Estaba utilizando bloques de tierra ¿Qué es eso? Vale, estoy diciendo... ¿Por qué no sale madera? Porque claro Estoy utilizando bloques de... ¿Qué es eso? Tenemos aquí... Un rubí... Un rubí... Llega... Llega a mí o qué? ¿O esto qué es? ¿Es una tienda de campaña? ¿Para...? No, eso es un... Un mineral A ver... Un cofre Que me toca la... A ver... ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, espera, espera Voy para yo Mira Me he puesto... Me he puesto como... Saiyan, ¿sabes? Un momento Un momento A ver Puedo hacer con cosas Vida Fuerza Y vida Ya está ¿Está preparado para ir al nuevo mundo? Ah, un nuevo universo En el que hay más... ¿Está preparado para ir al mundo nuevo? ¿Está preparado? Dime ¿Estás preparado sí o no? Vale Pues ya vamos A ver dónde está el portal Que se me ha olvidado Está ahí, está ahí para allá Está para allá Cuando me voy yo Detrás tuyo Sí, sí, sí Ya, ya, ya ¡Hop! Los dos tenemos Ah, que cuando yo me mejoro algo A ti también Te sale cuando... 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 Cuando te hago ese play En eso Pues a ver Los dos Se nos mejora No solo a mí Vale Eso mola Mira Está preparado He preparado ¡Partir! 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 Vamos a un nuevo mundo Pero... Pero... Pero el nuevo mundo ¿Eso qué es? Con... Con bicho... Con bicho más peligroso ¡Uh! Menos más que Lo hemos hecho más maduro Y ahora van mejor Bueno, cosa... Muy valido Menos más que lo hemos hecho Un armaduro Y dos espadas nuevas Bueno, me lo he hecho 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 Lo he hecho Ahí tienes Todas las razones del mundo Lo he hecho 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 A mí me está gustando El juego Está entretenido Está muy chulo Matamos unos pocos bichos Y terminamos ¿Vale? Sí ¿Qué has dicho? ¿Terminamos o minamos? Terminamos Que... Matamos un pocos monstruos Y ya terminamos Y ya terminamos Lo he hecho ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso? ¿Esto es? Veo ¿Qué es? ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Vamos de vivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 Que grida por eso Otra vez me mojada ¡Ah no! Es que estos son de otro nivel ¡Vale! ¡Lo derrotamos! ¡Lo derrotamos! No, se ha convertido Tienes más vida ¡Habré! Es que claro, yo soy Yo solo tengo espada Yo no tengo arco Pero para que la espada se mata No es el arco Ahí es Me mata Escapa de él Derrotado Bueno, terminamos Terminamos aquí Espera, estresa Con el arco Espero que os haya gustado el vídeo Tienes gusto y adiós